Hoy nos adentraremos en un tema de gran relevancia pero también de bastante interés. Vamos a hablar acerca de la construcción del autoestima y sobre todo cómo se ve influenciado a través de las redes sociales. Y para ello me acompaña la psicóloga Rosario Millán. ¿Cómo estás psicóloga? Bienvenida entre gente huancayo. Hola Kei, ¿qué tal? Un gusto y encantado de compartir este tema tan importante que es la construcción del autoestima dentro de nuestra era digital. Claro que sí, súper importante, sobre todo porque sabemos nosotros que somos bastante tecnológicos y estamos al tanto de todas las redes sociales. ¿Puede comentarnos la primera dinámica que nos tiene preparado, por favor? Claro que sí, Kei. Por favor, a todos los que nos están viendo, vamos a primero pensar en una cosa positiva y en una cosa negativa que nos haya pasado a lo largo del uso de nuestras redes sociales. Puede ser Facebook, Instagram, Twitter, la que ustedes manejen. Claro que sí, entonces a reflexionar. Mientras tanto, nosotras vamos a compartir unos pequeños datos estadísticos que van a ser de gran relevancia. Empezamos con nuestros datos psicológicos. Aquí viene nuestro primer dato del día psicológico. Según un estudio reciente, el 60% de las personas que utilizan las redes sociales informan sentirse mal consigo mismas después de revisar sus perfiles. Es impresionante, ¿verdad, Kei? Nuestro segundo dato psicológico es que más del 70% de los adolescentes tienen un impacto negativo en su autoestima y en la confianza consigo mismo. Claro que sí, este dato también es bastante relevante y sobre todo que esta cifra resalta la importancia de abordar este tema. Además, ¿sabías que el 80% de las personas admiten compararse con otros en las redes sociales y sentirse inferiores como resultado? Es impresionante, ¿verdad, Kei? Porque todas estas cifras superan el 50%. ¿Qué quiere decir? Que nuestra autoestima sí se ve afectada, ya sea de manera positiva o de manera negativa, dentro o por medio del uso de las redes sociales. Claro que sí, han sido cifras bastante reveladoras para cada uno de nosotros, pero ahora queremos ahondar en la pregunta, ¿cómo realmente influyen las redes sociales en la construcción de nuestra autoestima? Teniendo en cuenta que en la adolescencia es el proceso donde nosotros nos definimos, donde buscamos ese sentido de pertenencia a Kei, es importante reconocer que todo lo que vemos, todo nuestro entorno va a influenciar, ya sea de manera positiva o negativa, en nuestra autoestima. Entonces, si yo veo en las redes, por ejemplo, soy una mujer tal vez con sobrepeso, un adolescente con sobrepeso, con granitos, con acné, con algunas estrías que nos están empezando y que es normal, y veo a una modelo que es totalmente bellísima, con cero imperfecciones, definitivamente me va a chocar y voy a pensar que soy inferior, que no soy lo deseable. Mi autoestima se va deteriorando y no me autoestima, sino todo ese proceso de autoconocimiento, autoevaluación, autopercepción se distorsionan. Fuera de la realidad, de alguna manera esperamos alcanzar esos estándares que no son reales al 100%. Claro que sí, súper importante, porque a veces solemos idealizarnos con todos los personajes que vemos a través de pantallas, pero muchas veces no estamos al tanto de realmente quiénes somos, así que es súper importante ello. Pero ahora yo sé que nuestro público está súper atento, Rosario, y te cuento que nos están mandando sus preguntas, así que vamos a escucharlas. La primera pregunta menciona, ¿qué consejos puede ofrecer para ayudar a los jóvenes a desarrollar una autoestima saludable en un entorno dominado por las redes sociales? Primero, aquí es importante liderazgo ejemplar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como ya lo iba mencionando, es necesario, primero, crear una comunidad muy bonita, pacífica, según tus intereses, en tus redes sociales. Y eso, ¿a qué te va a ayudar? A direccionar tus intereses, te va a ayudar a direccionar lo que tú quieres ser y cómo quieres expresarlo. Porque no nos vamos a desconectar completamente de las redes sociales, sino es utilizar a las redes sociales para poder direccionar lo que yo también quiero. Súper importante ello, así que a tomar nota ahí a quienes quieren seguir de acuerdo a las cualidades que tengan, de acuerdo también a los intereses que tengan. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar si estamos siendo afectados negativamente por las redes sociales y qué podemos hacer al respecto? Lo más común, Kate, en esta ocasión es la comparación. Siempre nos estamos comparando que ella está mejor o con nuestras mismas compañeritas y postean algo en su Facebook, en su Instagram, que ahora está de moda, que se ha ido de viaje, que ella tiene tal mochila, que mira quién está conociendo, que el chico de tal. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a comparar, ya es una característica, un indicador de que no estamos haciendo un buen uso de las redes sociales o de lo contrario, algo hay inseguridades, hay tal vez falta de aceptación por nosotros mismos. Y en esa situación, cuando identifiquemos eso, uno, las redes sociales no nos van a hacer de ayuda en esta situación, al contrario, busquemos ayuda y comuniquemos a nuestro lugar seguro. Si es que por ahí, por ejemplo, no encuentras tu lugar seguro con papito, con mamita, comunícalo a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, que ellos siempre van a estar ahí para escucharte, para comprenderte, dejando de lado el juzgar. Claro que sí, súper importante ello. Mucha atención, sobre todo los papitos, ¿no? Bastante importante que ustedes puedan brindarle esa confianza a sus hijos para que puedan ser ustedes sus primeros aliados. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los padres y educadores en la protección de la autoestima de los niños y adolescentes en línea? Primero, del papá es súper importante porque el papá da permiso a que el hijo empiece a involucrarse en las redes sociales o en la era digital. Entonces, si soy un papá que recién está empezando con mi hijo de 11 o 12 años y quiero ya darle un celular, tengo que tener en cuenta que se va a crear una cuenta, voy a empezar a relacionarse con otros. Entonces, yo como papá tengo que supervisar con qué grupos o qué comunidades está interactuando mi hijo. Eso va a ayudar bastante a que sea más controlado y también, de alguna manera, le va a dar cierta libertad a su pequeño para que le pueda dar confianza de las cosas que puedan estar pasando en las redes sociales. Muy importante ello y sobre todo es también importante saber cómo podemos fomentar una cultura en línea más empática, más solidaria también entre cada uno de nosotros y sobre todo los que se están viendo. Muy bien. Primero, Kate, es importante reconocer el uso adecuado de las redes sociales. Sé que mucho se habla de esto, pero ¿qué involucra el uso adecuado de las redes sociales? Primero, es el tiempo, es decir, delimitar ciertos tiempos o espacios para el uso de estas. Dos, es conocer la ética digital y eso lo podemos aprender tanto en el área educativa o también en nuestros padres. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rosario. Información bastante importante. Así que ya saben, papitos y mamitas, a estar muy atento a las redes sociales de sus hijos, pero también nosotros que somos parte de esta comunidad en línea. Hay que ser bastante solidarios y empáticos con lo que compartimos, pero también con nosotros mismos que seguimos a diversas personas. ¿Dónde podemos ubicarte, Rosario, si las mamitas y los papitos están buscando un especialista como tú? Muy bien, Kate, nosotros nos encontramos en el consultorio Mayrenzol, que se encuentra entre Real y Lima, en el cuarto piso. Así que si es que tú estás teniendo algún problema de inseguridades, de autoestima, puedes venir al consultorio que nosotros estamos prestos para ayudarte. Muchísimas gracias. Definitivamente hemos aprendido un montón el día de hoy. Sé que los papitos y mamitas también, pero también todos los que formamos parte de esta comunidad en línea, hemos tratado de reflexionar un poquito. Espero que les haya servido y les sea útil toda esta información. Nosotras continuamos con más por Entre Gente Huancayo.